Ayer hablábamos de la filosofía de Simone Bale, filósofa de la atención a lo real, de la atención plena. Ella, para ubicarla, nace en 1909, muere en 1943. Era judía, una mujer polifacética, porque participó en la guerra española del 36, fue socialista, fue militante, fue partidista, promotora hasta de partidos y de grupos. Una mujer sumamente activa y profunda filósofa, a quien le interesaba, muy en la línea de la filosofía alemana, aunque ella era francesa, de la filosofía alemana preponderante en las escuelas de la época, que era la fenomenología. Lo que le interesaba no era la metafísica, que es la parte de la filosofía que estudia el ser de las cosas, sino que le interesaba sí el ser, pero a través de sus fenómenos. Entonces, una mujer especialmente reflexiva sobre la existencia humana y con una enorme sensibilidad para captar cuestiones sumamente sutiles, como es precisamente el de la atención, el planteamiento ético de ética judicial que estoy tratando de exponer a ustedes en este curso, es precisamente el que se refiere a la atención plena en el ejercicio jurisdiccional, a partir del esquema de Simone Bale. Bueno, aquí están algunas de sus obras y las puse solo para que vean que era una mujer importante, sus obras se han publicado en todos los idiomas prácticamente. A lo mejor no es muy conocida, y lo voy a decir casi en forma de reclamo, a lo mejor no es muy conocida por ser mujer, porque durante mucho tiempo hablar de filósofa era como hablar de jurista mujer, no porque no las hubiera, sino porque no se les reconocía demasiado. Quizá por eso no es, sino hasta los años 80, en que se empieza a recuperar las obras, a ordenar las obras de Simone Bale y a publicarse prácticamente en todos los idiomas. En español los tenemos, todas sus obras, en la editorial Trota. Nada más menciono, el libro que está a la izquierda, bueno a la izquierda de ustedes, que es el libro de la condición obrera que ya había citado. Esto es importante porque gran parte de las reflexiones que hace, es un libro difícil, quiero decirlo, la condición obrera es un libro producto de una experiencia personal de Simone Bale en las fábricas, entra a trabajar a una fábrica concretamente y dura un buen tiempo y no como observadora externa, sino como quien se contrata y trabaja y sigue todo y hace los horarios, aprende los oficios, la promueven y va todos los días a puntualmente, en fin, no está fingiendo, realmente se incorpora a la vida laboral. Pero como filósofa, eso lo hace para entender precisamente la condición de los obreros, la condición social, el estado en que trabajaban, etcétera. Y es importante, y lo menciono en este curso, porque entre los muchos datos y reflexiones de carácter social, etcétera, pues se ocupa de cuestiones que atañen directamente a la ética laboral, a la ética en el ejercicio de la profesión. Y concretamente, pues señala las dificultades que tienen los que trabajan en esas fábricas para desempeñar su trabajo de manera óptima, es decir, cuidando los detalles de los procesos o de los procedimientos, cuidando la atención. En este libro ya plantea, en la condición obrera, precisamente el papel de la atención plena en el desempeño del trabajo. Y no como una exigencia, como decíamos en la primera clase, como si fuese la atención, es una exigencia del capitalismo, que nos exige que estemos atentos para no fallar y producir de manera óptima, diríamos, o maximizar, digamos, el trabajo y la rentabilidad del trabajo. No, no se refiere a eso ni ese es el planteamiento. La atención es liberadora, en primer lugar de la persona, porque la atención exige eliminar distractores, remover distractores. Distractores que como hemos visto en las clases anteriores, pueden ir pues desde cuestiones, aparatos, novedades, la búsqueda curiosa de novedades, el cansancio, la rutina, ayer hablábamos de la rutina y del papel de la rutina, la parte buena y la parte, digamos, que pervierte el trabajo, la parte rutinaria. Bueno, pues Simón Bale se refiere a estas cuestiones en este libro y señala que la atención libera a las personas de esos distractores, pero principalmente de uno, que es la distracción que produce uno mismo, es decir, la incapacidad de prestar atención a la realidad por estar, digamos, mascullando, diríamos, las cosas propias, por estar rumiando las cosas personales. Y una persona que todo el día está rumiando las cosas personales es imposible que ponga atención a dextra, hacia afuera, porque está ensimismado, se diría. Bueno, estas cuestiones ya, de algún modo, las deja ver Simón Bale y luego las sigue desarrollando en obras posteriores, lecciones de filosofía y especialmente un libro que se refiere a las causas de la injusticia social en el trabajo. No lo puse ahí, pero… Bien. El primer ejercicio… Esto es una cita de la filósofa francesa. El primer ejercicio de la voluntad es el ejercicio de la distancia, de la separación entre el yo que desea y el uno mismo que contempla los deseos del yo. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos ya mencionado la idea de separación, en la cual radica o podríamos radicar la dignidad humana? El ser humano es capaz de separarse, ya no de las cosas, sino de sí mismo. Tomar distancia quiere decir ver con perspectiva. En la psicología contemporánea se llama, la palabra que se emplea es focalizar o el focus. La focalización quiere decir cómo estás observando las cosas. Entonces, cuando dice guardar distancia, quiere decir alejarse para tener una perspectiva. ¿Y cómo se puede uno alejar de sí mismo y de las cosas? Pues a través de la concentración y la reflexión. El primer ejercicio de la voluntad deseamos es la distancia que separa al yo que desea. Ese yo que desea es muy importante. Les quiero decir que Simone Bale está altamente influida por un pensador del que vamos a hablar detenidamente las dos siguientes clases. Un pensador del siglo, que será, segundo, sí, segundo creo. Ahora lo veo con precisión. Pero un pensador muy importante de origen español, pero que vive en la antigua Roma, que es Seneca. Seneca, pues es un filósofo fundamentalmente moralista y él hace planteamientos que retomarán prácticamente todos los filósofos que hablan de algún modo o de otro de la ética. Todos, o sea, es muy difícil hablar de ética, de cualquier rama de la ética, sin tener que tomar prestado el pensamiento de Seneca. Bueno, pues basada en Seneca, en algunas cuestiones que iremos viendo, Simone Bale se da cuenta de que uno de los más grandes distractores radica en el deseo de poseer y en el deseo de mandar. Fíjense esto del deseo, ¿no? ¿Qué es el deseo? Pues es el anhelo, el afán de poseer algo. Y decíamos que actualmente existe un deseo que produce enormes distracciones y es el deseo de estar metido en todo a la vez y de no perderse nada. Eso ya es un síndrome que se ha estudiado en la actualidad, el de las personas que están todo el día metidos en internet y sobre todo en el WhatsApp y en el Twitter y que tienen una especie de ansiedad de perderse de algo. No se pueden perder de nada. Entonces, claro, pues esa ansiedad los lleva a estar permanentemente volteando a ver las pantallas de su celular y de su laptop y de eso, ¿no? Permanentemente. También decíamos que una persona mientras trabaja, está comprobado y estudiado, pues está distrayendo constantemente la vista. Cada 47 segundos está usted distrayendo la vista en la computadora. Usted puede estar buscando algo que le pidió su jefe y lo busca en Wikipedia. Bueno, lo que podría buscar y localizar en un minuto lo va a hacer, le aseguro, en 10, porque se va a distraer. Desde la página de Wikipedia y entonces salió en español, salió en inglés. Ah, mira, ¿y qué dirán en inglés? ¿Y qué dirán los franceses de este tema? Ah, mira esta imagen, a ver, la voy a abrir. Ah, caray, mira. Y bueno, eso ya es una distracción más profunda, pero la distracción, la peor distracción es la que nos produce el ansia de saber todo lo que está, lo que podríamos saber en las pantallas. Ese deseo produce un estado interior que se denomina desde la antigua filosofía de Séneca, que se llama estoicismo, por cierto. Se llama desasosiego o desazón. Una persona con desasosiego es una persona interiormente inquieta e incapaz de estar sereno, tranquilo. Movemos las piernas, todo el día nos movemos, pero sobre todo, todo el día estamos moviendo el cerebro y no nos podemos concentrar para poner atención al trabajo que estamos realizando. Si hemos dicho que la impartición de justicia exige objetividad, pues es obvio que se requiera la eliminación de esos distractores. Y Séneca, y lo recoge la propia Simone Bale, dicen, fíjense, el planteamiento pues es no tengas tantos deseos. ¿Qué es lo que nos agota? Que estamos llenos de deseos, por ejemplo, de tener muchas cosas. Ya decía yo en otra clase hablaba de la corriente actual del minimalismo como forma de vida. Échenle un ojo, es algo muy interesante. El minimalismo como forma de vida pues es más con menos, ¿no? ¿Para qué tantas cosas? Alguien me decía el otro día que leyó eso y que llegó a su casa y tiró miles de cosas que tenía guardadas y que lo único que hacen es generar polvo y ácaros. Pero no solo es eso, el tener demasiadas cosas produce distracciones y además se quieren tener siempre más. Les voy a decir que además ese es un problema que en México es importante. Yo creo que somos de las sociedades más consumistas que hay en el mundo. O sea, al mexicano le dan un bono y no se lo aguanta. No se lo aguanta. Va uno en un vuelo internacional y el duty free antes de salir para México de cualquiera, que vayan ustedes a Houston o a Guatemala. El duty free lleno de mexicanos y se suben al avión con sobrepeso pero nadie le puede decir nada por el duty free. Bolsas y bolsas y bolsas y no para y además llega a la ciudad a la que va y le entra un desasosiego por la compra y aquí que venden ¿no? ¿de aquí qué puedo comprar? A veces podemos llegar a ciudades hermosas y decir ¿y aquí qué es lo de aquí para ir a comprarlo? Que si la cajeta y que si van a Taxco pues ya les fue mal porque ahí lo que venden es plata y ¡ah! pues hay que comprar plata si vine a Taxco ¿cómo no va a comprar plata si vine a Taxco? ¿y cómo no voy a comprar este melcochas o como se llaman esas cosas si vine a Guanajuato ¿no? ¿o cómo voy a y entonces somos consumidores y eso ¿en qué afecta? pues nos va generando una mente siempre 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 distraída disipada vaga ¿no? no es una mente que se concentre no es una mente que atienda y como ni atiende ni se concentra pues se equivoca constantemente y como se equivoca constantemente ya lo habíamos dicho se frustra y como se frustra se deprime qué curioso en esta distracción exacerbada está la raíz de muchos estados depresivos de las personas ¿no? muchas personas que tienen depresión puede ser endógena ¿verdad? y ahí sí pues ahí habría que hacer estudios y tal pero la mayor parte de las depresiones al menos las pasajeras son exógenas es decir provienen de la forma en que percibimos la realidad la solución no es acabar con los duty free ni es acabar con las computadoras ni con internet la solución es aprender a moderarlos frente a los distractores externos eso es lo que se llama para Seneca y lo recoge de algún modo Simone Bale la autarquía el autogobierno arque arcomai en griego significa gobierno ¿no? cuando ustedes dicen monarquía que están diciendo el arque de uno solo monarquía arque arcomai en griego insisto es gobernar la solución pues a ese estado de distracción permanente es la autarquía es decir el autogobierno de las emociones el autogobierno sobre todo de las pasiones ¿no? la moderación la tranquilidad Simone Bale nos plantea un asunto muy importante sí dígame claro ¿cómo podría efectuarse esa concentración y discusión sin dejar a la disminución de la humanidad sí sí ese es pues exactamente ese es el dilema que nos plantea el estoicismo hay una palabra me voy a adelantar un poco no importa creo que así son las clases es que se lo vamos a ver después mejor lo vemos de una vez porque me lo están preguntando y vamos a ver hay una palabra que plantea esta corriente doctrinal del estoicismo esta palabra así no la que yo me acuerda la recogí Simone Bale ahorita volvemos a Simone Bale pero a propósito de esto es ataraxia han oído hablar de la ataraxia suena como tarado pero es exactamente lo contrario del atarantado no es atarantado ataraxia es cosa ataraxia es disminuir los deseos trabajar en sí mismo para poder atender al a la realidad lo que sucede es que ese trabajar sobre sí mismo ahí efectivamente hay un grave peligro el trabajo excesivo sobre sí mismo nos puede a narcisismo y acuérdense lo decíamos ayer bueno los que no hayan venido lo decíamos ayer la esta ataraxia o este autocontrol sobre sí requiere un cierto ensimismamiento pero cuidando que no se vuelva patológico porque si ustedes buscan en internet ataraxia fíjense bien les van a salir páginas de psiquiatría y va a decir síndrome de la ataraxia o sea es una enfermedad y luego explica en qué consiste y es la enfermedad que también es un síndrome es decir está considerado una enfermedad el narcisismo el narcisismo una persona que para no depender del exterior todo el día se observa a sí mismo todo el día está concentrado en sí mismo en controlar sus deseos en ser artesano como dice Seneca de su propia vida pero claro está tan metido en ese trabajo interior que se desfasa de la realidad y del entorno entonces la ataraxia si la siguen buscando pónganle en google luego le ponen la ataraxia y va a salir cuestiones médicas el primero que la define es medicine plus o no me acuerdo cosa una página que siempre que es como el médico en casa pero si lo siguen buscando luego viene la parte positiva o sea la ataraxia puede ser una enfermedad o una patología de la mente pero también puede ser una virtud y una cualidad necesaria para la para la personalidad hasta donde pues ahí es donde las personas tienen que medir yo no sé si ustedes han oído hablar de la la corriente de Goleman que se llama la inteligencia emocional ¿se han oído hablar de eso? pues si no han oído se los recomiendo muchísimo el autor se apellida Goleman y tiene varios libros y les servirá los padres de familia les servirá especialmente para la educación pero también para uno en los libros de Goleman bueno el libro más importante se llama inteligencia emocional y es precisamente trata sobre la forma de trabajar en la inteligencia relacionada con los sentimientos esto que importancia tiene miren hace ustedes tan jóvenes pero los que tenemos más de 50 años recibimos otro tipo de educación muy distinto al de hoy en nuestra época la educación era voluntarista lo haces porque lo digo yo era una educación muy rígida y uno era virtuoso en la medida en que dominara todas sus emociones y las sometiera absolutamente los niños no lloran los hombres no lloran entonces el pobre niño si quiero ser niño y que no me confunda pues no puedo llorar y como esas las que quieran no llore no estés hablando no estés tal no estés tal no ahora nos hemos ido un poco al otro extremo pero ese no era fundamentalmente a inducirnos a que la parte racional dominara la parte emocional por lo cual las emociones estaban mal vistas o la expresión de las emociones no tanto las emociones la expresión de las emociones entonces claro crecimos claro muy bien en otros aspectos pero también en una forma mental muy contenida a mí todavía me tocó oír clases y conferencias de psicología cuando estaba yo en la carrera estudiando la carrera hace años que nos decían que el carácter no me acuerdo que nos daban unas clases sobre el carácter a los jóvenes y el carácter era prácticamente cuando uno terminaba esa clase decía pues pues no puedo reírme no puedo o sea el carácter es el autodominio absoluto de mi razón para que mi razón esté libre de toda afección externa pues eso es inhumano y eso yo creo que explica ya no me voy a meter a eso pero explica en buena medida la rebelión de la juventud en los años 60 el 68 ¿por qué? pues porque porque era muy represiva la educación digamoslo así ¿de qué? de las emociones priorizando por supuesto el uso racional libre de la cabeza pero libre ¿de qué? de emociones aquí emociones aquí puro diálogo racional claro creamos un mundo bastante inhumano bien la actualmente y la novedad de Goleman es que la educación y nosotros mismos en nuestro comportamiento es un libro muy sencillo se los recomiendo muchísimo lo consiguen incluso yo creo que debe estar en el área de superación personal o no sé no crean que es un libro así de filosofía pero es un libro muy útil porque plantea cuestiones que al menos insisto en mi generación eran inconcebibles que es la educación de los afectos y los sentimientos en relación con la razón antes se pensaba entonces que la emoción o los afectos por pertenecer a los sentidos es decir al cuerpo eran malos en cambio la inteligencia y la voluntad por pertenecer al espíritu a la inmaterialidad eran buenos y entonces el planteamiento ético de hace muchos años era para que tu razón domine a tu cuerpo tienes que someter las expresiones del cuerpo incluyendo emociones afectos y sentimientos todo sometido eso es la virtud bueno y bueno volviendo Karen a su pregunta pues ahí es desde luego en el caso concreto de la ataraxia que es el trabajar interiormente para no depender del mundo externo pues siempre está ese riesgo un trabajo tan excesivo que termina usted en su propio mundo es decir pierde la empatía de tal modo que ese trabajo consigo mismo para poder ser libre y no depender del mundo exterior y mantener y lograr perdón la objetividad en el caso que nos ocupa aquí la ética judicial para que el juez sea libre y objetivo es decir para que no dependa de los aplausos aprobación críticas de los medios etcétera etcétera pues tiene que trabajar en su interior porque un juez que es débil y que cuando va a tomar una decisión le asusta lo que está diciendo el periódico local y entonces cambia la decisión o que la presión en Facebook es muy grande y modifica eso es debilidad por eso es necesario trabajar en la ataraxia porque por qué digo debilidad porque la debilidad es dejarse padecer recuerden ustedes que hay dos modos de estar en la vida padeciendo o actuando usted la diferencia radical entre el ser humano y otros entes del mundo y del universo pues es que el ser humano tiene capacidad de de reflexionar y de alejarse del entorno inmediato es decir el ser humano no sólo el animal padece el ser humano puede tomar medidas para ser proactivo frente a los padecimientos ¿qué quiere decir esto? si llueve la vaca ¿qué quieren que haga? está lloviendo ¿no? a mí me gusta mucho ver los programas de animales porque me descansan mucho y los veo en los de Animal Planet ayer veía uno de de canguros y me descansan muchísimo no sé por qué pero yo eso para mí es la serenidad de estar viendo los animalitos y entonces era un programa sobre los canguros y en una parte de Australia donde el clima es tremendo entonces va viendo como el canguro pues estala el calor que empieza a lamerse las patas y se echa de bajo un árbol y procura no moverse mucho pero son puras reacciones instintivas el ser humano ha llegado a crear climas artificiales y no padecer el clima externo esa es la gran diferencia nosotros podemos tomar distancia del hecho y no padecerlo sino tomar una actitud proactiva como la salud ¿no? ustedes o está usted enfermo de cáncer ah bueno pues aquí déjenme lo voy a padecer hasta que me muera pues no empieza usted a tomar medidas primero distanciarse ya le pasó la noticia ya distánciese no se va a meter en la depresión no hay que distanciarse mentalmente tomar focalizar tomar distancia y luego una actitud proactiva en la que usted investiga ve tal ¿no? como se resuelven los problemas el otro día me topé con una persona que le dijeron que tenía cáncer pero además era un cáncer de estos que son recurrentes o sea le quitaban un tumor y al poco tiempo otro y luego le volvía a salir el caso es que investigó tomó una actitud proactiva pues joven inteligente y pues dio con un lugar donde adiestran perros para que huelan el cáncer entonces ella ahora su vida no se separa de su perrito su perrita chiquitita y en cuanto huele que hay algo de cáncer que es un adiestramiento bastante sofisticado pues ladra y le empieza a dar vueltas ¿no? y hace dos semanas la perrita empezó a ladrar y le empezó a dar vueltas entonces ella la tomó a la perrita y le lamió donde ella olía fue al médico y efectivamente ya tenía un pequeño tumor eso es no padecer eso es la actitud propia del ser humano no hay ningún canguro que diga bueno voy a maestrar a una rata para que nada el animal padece el ser humano padece pero puede tomar distancia y una actitud proactiva para dominar los influjos externos ¿no? un juez claro que padece y cuando digo padece quiere decir dolor padece la la crítica externa padece la observación y los críticos y a nadie le da gusto porque es muy difícil darle gusto a todo mundo ¿no? es más no 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 se puede darle gusto a todo mundo y lo padece pero tiene la capacidad y de eso estamos hablando y eso es precisamente la ética judicial de tomar distancia y una actitud proactiva es decir hacer algo para lograr sus objetivos de la mejor manera posible bien volvemos a Simone Bale Simone Bale sostiene y esto lo estaba escribiendo en los años 30 cuando el esquema educativo como les he dicho era muy riguroso y se basaba en la dualidad y en la contraposición entre espíritu y cuerpo entre razón y emociones y además en un ambiente como de pleno auge de los sistemas nacional socialista fascista todo que todo era rigor disciplina estaba de moda la disciplina externa costa de lo que sea y claro la ética pues estaba de moda se entendía al modo de Platón Platón se acuerdan quién es Platón un filósofo antiguo griego que decía que lo más importante del ser humano era el espíritu el cuerpo no era más que una jaula es decir el ser humano es un espíritu atrapado en el cuerpo dice Platón eso que implica pues que el cuerpo no pues es pues es jaula el cuerpo es inferior animal bestial lo importante es lo de adentro ¿no? el espíritu pues esta versión platónica es puesta en tela de juicio por desde luego en su momento por Seneca pero en el mundo contemporáneo por Simone Bale Simone Bale no está de acuerdo con esa visión platónica del ser humano dice el ser humano no es un espíritu no es un espíritu atrapado en un cuerpo es cuerpo y espíritu ella no le llama espíritu y así no se mete en problemas ¿verdad? usa la palabra ánima o alma que es distinto el alma es más biológica es un principio de vida el espíritu pues incluso puede tener una connotación religiosa entonces para mantenerse en el nivel de la discusión racional digamos utiliza la palabra alma que toma de los estoicos que le llamaban alito vital así le llamaban al espíritu es decir el ser humano no sólo es un conjunto de huesos sangre piel membranas mucosidades excresencias no no sólo es eso y qué es lo que hace que actúe de manera reflexiva etcétera pues es la discusión ética de toda la vida el materialismo dice que el ser humano es nada más lo que acabo de decir una especie de maquinita biológica muy funcional ¿verdad? pero pero es una maquinita biológica y bueno luego vienen las posturas más religiosas que dicen que es espíritu y creación de un dios o de los dioses como dice Seneca y hay otras posturas que no se meten a discutir ese asunto eso es la postura de Simone Bale no se mete tanto a discutir de dónde nos viene sino que es evidente que hay algo inmaterial que no se toca ni se huele ni se percibe por los sentidos ¿verdad? y que se llama inteligencia y que se llama discurso racional entonces insisto la versión de origen platónico dice el cuerpo es la perdición del alma Simone Bale dice no eso ha llevado a muchos problemas ese desprecio del cuerpo no se puede despreciar el cuerpo el cuerpo no es una digamos un fardo con el que tengamos que cargar los seres humanos no y tampoco digo no critico a las religiones cada quien pero tampoco el cuerpo es para taparse ni para que dé vergüenza para taparse en el sentido de pudor sí pero para cubrirse como si fuese causa de pecaminosidad no no o para someterse como si fuese óbice digamos para la para para el actuar inteligente de una persona no claro claro decir esto ustedes dicen nada pues sí claro hay una relación armónica entre el cuerpo y el espíritu sí nada más que decir eso en esta época era extraordinariamente fuerte si decirlo hoy todavía todavía vivimos en una sociedad que exige lenguajes que exige modos de decir modos de comportarse y no podemos pasar hay ciertos límites y está bien pero a veces no está tan bien entonces pues la lo que viene a aportar Simone Bale es decir no la ética no consiste en el dominio de la razón y la voluntad sobre las tendencias corporales sino en la armonía y se necesita y una buena ética dice Simone Bale depende no sólo de la razón sino también del cuerpo y el cuerpo debe estar en armonía con la razón es una ética por tanto que por eso decía yo que Simone Bale es muy sutil es muy realista no es una filósofa de la ética o de la moral que pase por alto las necesidades más elementales como llorar o tener hambre se entiende insisto la diferencia es que la ética de los siglos 19 18 la época la ética anterior eran ideas ¿no? ¿qué es ser bueno? ser bueno es dominar los afectos y las pasiones entonces era una especie como de de efigie ¿no? que no se movía piedra como las piedras estas las las caras estas toltecas son ¿no? como de piedra de andecita impávida eso era la virtud bueno dice dice Simone Bale no la virtud es decir el comportamiento éticamente correcto implica al cuerpo y al y al y al y al alma dice ella ¿no? por tanto dice es necesario que para ser ético para ser una buena persona el cuerpo tenga las habilidades para hacerlo independientemente de las limitaciones que pueden llegar a ser incluso discapacidades es necesario que la persona trabaje sobre su cuerpo además dicen que la viejez como dice el dicho la viejez empieza por los pies ¿no? en cuanto uno empieza a tener problemas con las articulaciones ahí empezó la viejez así es que si tienen problemas con las articulaciones pues hay que ponerse a hacer ejercicios a mí no me gusta el yoga pero dicen que el yoga es muy bueno para para mantener las articulaciones bueno hay muchas formas en la que la más fácil es caminar ¿no? la famosa terapia de ambulatoria caminar porque luego pierde una flexibilidad les voy a decir una cosa vamos a volver para ponerles un ejemplo de la importancia de lo que estoy diciendo el juez volvemos a los jueces el juez tiene que tomar decisiones en el aquí y el ahora no tiene tiempo para llevarse un mes a su casa el caso es decir oigan en un mes el magistrado no va a venir porque está reflexionando sobre un asunto ¿no? lo está contemplando o se fue al tíbet un magistrado una magistrada ¿verdad? para entrar en concentración tibetana consigo misma y descubrir la justicia de este caso no señores aquí y ahora tiene que resolver pero descubrió un asunto que no había previsto en el caso pues cambie matice no es que yo ya había pensado tomar esta resolución pues pues no tiene que cambiar ¿no? hay gente que es muy rígida y eso es muy difícil o dificulta mucho un comportamiento ético la rigidez mental y corporal ¿por qué? pues porque la ética no consiste en decir esto es A y no puede ser B sino es A pero estoy abierto a descubrir matices que nos contacten con la B apertura y así como se necesita tener flexibilidad mental ¿no? para cambiar para decidir correctamente éticamente pues se necesita flexibilidad en el cuerpo ¿no? acuérdense que la ética y especialmente la ética judicial es la decisión correcta para la cual se necesita una virtud ¿cuál es la virtud ética por excelencia del juzgador? la prudencia ¿y de dónde viene prudencia? ver más allá ¿ver más allá de qué? pues de sus esquemas es que yo aprendí la ley y dice así pues sí pero vea el caso vea más allá de la ley vea los casos y entonces podrá matizar pero para ver los casos pues tiene usted que tener la capacidad de verlos rápido ¿se fija? me moví así como el cuerpo si le dicen aguas se mueve inmediatamente la mente también si la mente rígida pasa nos va a pasar exactamente lo mismo que si el cuerpo es rígido si usted está en esta postura y le dicen aguas porque va a caer algo y usted dice ningún aguas yo estoy aquí porque yo dije pues hasta ahí va a llegar usted si le dicen aguas muévase rápido bueno y si le dicen mutantes aguas o aquí cambió algo o descubrió o releyó una prueba judicial o un matiz dice muévase no es que yo ya tengo el proyecto acabado no ni en lo judicial ni en nada se puede actuar correctamente si se es rígido la rigidez es enemiga de la ética la rigidez mental la rigidez emocional y la rigidez también corporal insisto en casos de personas con discapacidad evidentemente esto se aplica ad casum y en la medida de lo posible ¿verdad? pero la imagen que puse aquí es un poco para entender que la atención plena como forma de plantear la ética exige según Simone Bale la atención de la mente a la izquierda de ustedes y del cuerpo a la derecha de ustedes esta es una ética realista no es una ética platónica a lo mejor alguno de ustedes si se mueve conforme a éticas platónicas incluso hay movimientos corrientes y hasta grupos religiosos que se basan en la ética platónica y son muy despreciadores del cuerpo pero eso ya es cuestión de creencias de opiniones y cada quien sabrá ¿verdad? en lo que cree bien ¿dónde dejé el control? bueno pues no sé dónde lo dejé pero aquí está Simone Bale pone se movió esto ¿verdad? ¿será de aquí o no? bueno no pasa nada Simone Bale pone el ejemplo de los ciclistas es como una teoría digamos de los ciclistas y esto Karen también sigue en la línea que planteaba usted acerca de si trabajar en sí mismo no nos vuelve ineptos para atender al exterior los ciclistas ella pone el ejemplo de los ciclistas que ya tienen experiencia y los ciclistas amateurs el ciclista amateur ¿verdad? está siempre distraído ¿en qué está distraído? pues en el dominio de la bici en el obstáculo siempre está viendo el obstáculo ¿no? está viendo como ya los antiguos ¿no? el pez chico ve al tiburón que se lo va a comer y está distraído ahí el tiburón mira ya lo vi ya lo vi pues ya te lo viste claro que lo viste si viene ya por ti ¿no? como dicen los hispanos entonces la cuestión es que los ciclistas que ya dice Simón Bale que ya están curtidos en el ejercicio de ese deporte no están tan distraídos están concentrados en el objeto están viendo más allá no se distraen con los con sus miedos con sus inseguridades o con sus lucheras no se distraen los ciclistas con la decíamos con el obstáculo la piedra ¿no? el entorno el ciclista va dominando una técnica para llegar a su fin está concentrado por cierto voy a hacer un paréntesis deportivo ya que dije concentrado no sé si ustedes se han dado cuenta los que les gusta el fútbol a mí no me gusta mucho pero sí lo veo y sobre todo cuando son equipos así buenos y me gusta observarlos porque es muy evidente en los buenos equipos el papel que juega la concentración en el juego yo no lo sé pero sabe usted o se imagina lo que es estar en medio del estadio azteca con no sé cuántos que van ahí 25 mil personas deben que haber más no sé cuántos miles y miles y miles observándolo a usted el toque de pelota miles de ojos miles y si le aumenta lo que está viendo por la tele pues ya son millones de ojos observando lo que usted va a hacer o se autoposee y se autogobierna o se va a distraer y si se distrae se va a equivocar y si se distrae no va a sacar lo mejor de sí mismo en la jugada yo digo esto porque a veces se pregunta uno por qué los equipos mexicanos de fútbol no tienen la buena fortuna o la suerte que tienen los equipos por ejemplo de Alemania o de Holanda pues un asunto de educación porque desde chicos se les enseña a concentrarse y a estar en lo que están hacer lo que hacen y estar en lo que están y a los mexicanos nuestros niveles educativos no han llegado a esos niveles de enseñar la disciplina y la concentración lamentablemente nuestros problemas educativos todavía están en un nivel muy 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 por abajo de plantear este tipo de educación bueno cierro el paréntesis deportivo del fútbol y solamente vuelvo al tema de los ciclistas entonces decía los ciclistas según Simone Bale dominan dice son buenos los ciclistas experimentados son buenos porque poseen el cuerpo ¿qué quiere decir esto? evidentemente no se trata de que pedalen bien pues eso es claro que tienen que pedalear bien pues si no pedalean bien no son ciclistas ¿que se muevan bien? sí, claro pero fundamentalmente es lo que acabo de decir dominar el cuerpo es perdón poseer el cuerpo no dominar poseer el cuerpo es ser dueño lo suficientemente de sí mismo para no dejarse para no padecer la presión externa dice triunfa el que es el que posee su propio cuerpo el ciclista experimentado dice Simone Bale tiene el hábito de maniobrar la bicicleta fíjense y aquí viene lo más importante la atención en el ciclista experimentado pasa del sujeto al objeto ¿qué quiere decir esto? el ciclista no experimentado está concentrado en sus inseguridades y miedos es decir en el sujeto en sí mismo el ciclista experimentado fíjense por qué lo puse ahí en amarillo dice tiene el hábito de maniobrar ¿qué es eso de hábito? ¿qué es un hábito? un hábito es una conducta repetida una y otra y otra vez y la virtud todas las virtudes como la paciencia la ecuanimidad la prudencia la justicia la templanza las virtudes ¿verdad? éticas todas son hábitos operativos buenos así se define ¿qué es una virtud? es un hábito de la conducta operativo bueno ¿por qué es bueno? pues porque persigue un buen fin a ver les voy a poner un ejemplo díganme cualquier virtud alguien cualquiera díganme una virtud ahí está en el código de ética del poder judicial y del tribunal electoral responsabilidad ¿qué es responsabilidad? responsabilidad es responsu que significa respuesta es dar respuesta la responsabilidad es dar respuesta al mundo externo de lo que se me ha encargado o de lo que debo de hacer si tuviste un hijo tienes que ser responsable es decir dar respuesta como madre si tienes un trabajo en el tribunal electoral tienes que ser responsable es decir dar respuesta como secretario de estudio y cuenta como secretario auxiliar como parte del equipo administrativo del tribunal eso es la responsabilidad ahora es una virtud ¿por qué? porque no se es responsable una vez y los demás días no se es responsable habitualmente y si no no es virtud ¿no? yo no puedo decir hoy fui responsable aunque el resto de los días no lo he sido hoy sí fui responsable no hoy respondiste pero no eres responsable porque para decir responsable necesitas tener el hábito de la responsabilidad es decir repetirlo una y otra vez otra virtud que es muy ejemplar la virtud de la puntualidad una que en México no es así nuestro fuerte ¿no? usted si todos los días llega tarde y un día llega a tiempo al trabajo usted no puede decir yo soy puntual perdón hoy sí fui puntual no hoy llegó a tiempo usted no es puntual porque hoy llegó a tiempo pero todos los demás días llega tarde usted no es puntual para decir soy puntual no es por el un hecho aislado o dos o tres es porque normalmente usted llega a tiempo ¿se entiende lo que es un hábito? bueno en la ética los hábitos es decir las virtudes necesitan ese paso del tiempo para adquirir la experiencia y superar ese trabajo subjetivo y objetivarlo a ver lo explico cuando usted entra a trabajar aquí por ejemplo no sé cuándo haya entrado a trabajar ni en qué trabaje pero en la parte que trabaje y cuando entró a trabajar aquí pues tuvo usted que estar durante un tiempo muy metida en el sujeto es decir en usted plena de inseguridades o pleno de inseguridades de miedos preguntando ¿cómo es esto? ¿cómo funciona el otro? ¿qué ley tengo que estudiar? ¿qué reglamento? ¿por qué? no entendí ¿de qué habló el magistrado? no supe bien por qué se refirió a él entonces está usted en el sujeto todavía está usted como el ciclista amateur de Simone Bale distraído en sí mismo distraído en sus inseguridades distraído en sus miedos todavía no ha dado el paso para atender plenamente su chamba es lógico por eso se habla y se dice entre bromas y veras está en su mes de gracia se le da un mes de gracia para que agarre la onda y se ambiente entonces bueno se dice un mes se dice dos meses se dice una semana que está no le podemos pedir que esté plenamente al objeto porque tiene usted que resolver problemas de carácter subjetivo desde cómo se va a venir por qué si se viene en el metro si en el camión si el clima aquí a qué hora va a salir son varios días de estar distraído en el sujeto vean no ni modo que al día siguiente le digan por qué no hiciste y ya empiezan usted a regañar hombre está en su mes de gracia en su semana de gracia si acaba de entrar la chamba hay que darle oportunidad normalmente cuando usted entra a un trabajo el jefe le llama a otra persona y le dice te encargo que lleves aquí a fulano para que le digas pues todo que le digas cómo funciona qué hora es la entrada si checan tarjeta o no checan tarjeta etcétera etcétera una especie de padrino bueno es como el ciclista Mateo no le podemos pedir a usted que esté atento al objeto pero pasado un tiempo racionalmente prudente pues todo el mundo esperaría que pase del sujeto al objeto muchos funcionarios no pasan del sujeto al objeto porque el sujeto está muy distraído porque se da cuenta de que hay oportunidades de medrar del cargo está distraído en cómo le va a hacer para sacar una lanita del presupuesto está distraído porque y permanece distraído no voy a decir no hombres pero un gobernador que o cualquier de los gobernadores que por desgracia y de los funcionarios que estamos viendo desfilar en la en la pasarela de la corrupción mexicana todos los días son personas que no estuvieron un tiempo en sus cargos y no pasaron de lo amateur ¿no? ¿por qué? no 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 les dio tiempo de atender el objeto para el cual fueron designados gobernadores o secretarios o presidentes municipales y no les dio tiempo porque estaban distraídos en el sujeto entonces la el ciclista experimentado dice es es aquel que una vez que ha logrado cierto hábito de maniobrar fíjense hábito de maniobrar puede pasar al objeto ¿qué quiere decir esto? que una persona que no pasa de su subjetividad al objeto o a la objetividad es porque no tiene hábitos no tiene virtudes no tiene ¿no? ¿cómo va a pasar del sujeto al objeto si no es capaz de llegar puntualmente al trabajo? ¿qué dice? que porque no ha resuelto lo del camión que pasa y empieza a inventar cosas no es que en mi casa las peceras y los camiones y claro y además yo me vengo por no es que yo vengo desde no sé dónde yo vivo lejísimo el asunto es que usted no ha adquirido el hábito de llegar temprano y ya lleva un año o dos o cuatro trabajando aquí y así como ese hábito muchos otros ¿no? ya lleva usted tanto tiempo siendo secretario de estudio y cuenta y no sabes tú a cara y pues ya es hora de que se pudiera hay otra virtud que se llama el estudio por eso se llaman secretarios de estudio y cuenta y el estudio es una virtud es un hábito no se es secretario de estudio y cuenta porque se estudia un caso sino porque habitualmente se estudian los casos para luego dar cuenta de ellos ¿no? y claro y claro si ya pasaron dos años y no pasa usted el sujeto es que estoy estudiando una maestría para ya entenderle bien a mi chamba no pues no o como dijo o dicen algunos políticos ¿no? yo vine aquí a aprender no 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 para aprender debió haber empezado desde abajo ahí es donde se aprende ya cuando se llega a esos niveles es porque es maestro en el trabajo que va a realizar no estoy hablando de nadie estoy hablando en general ¿no? además es una expresión muy común ¿no? yo he venido a aprender compañeros bueno pues no yo he venido a enseñar porque por eso me nombraron jefe y por eso me pagan ocho veces lo que a los demás ¿no? entonces el ciclista experimentado perdón el hábito de maniobrar quiere decir que tienen ustedes las cuales las virtudes es decir los comportamientos éticos necesarios para pasar de esa subjetividad al objeto ¿no? ¿cuánto tiempo tiene que pasar para eso? no sé cada quien tiene sus propios tiempos pero entre sea más breve el periodo entre la que usted resuelve sus problemas subjetivos y pasa los objetivos ¿verdad? pues tendrá usted más éxito y será usted más eficaz y servirá mejor a la institución para la que trabaja desde un punto de vista personal se suele decir esto ya lo había yo explicado en un curso de estos de ética pero lo voy a repetir desde un punto de vista personal el paso del sujeto al objeto o desde un punto de vista psicológico incluso se suele llamar proceso de madurez ¿qué es la madurez? pues la madurez es pasar de la subjetividad a la objetividad es decir de mí del sujeto que soy yo al objeto que es la realidad hay gente que dice no pues ya que tenga hijos va a madurar porque los hijos te jalan son objetos desde este punto de vista diríamos que son objetos desde el punto de vista muy deprimidos sí pero el niño está llorando hombre ya luego luego te deprimes es que yo estoy muy deprimido sí pero tu mamá no puede subir la escalera está muy viejita le tienes que ayudar y sin embargo hay personas que ni siquiera esos hechos drásticos de la vida les hacen pasar de su subjetividad a la objetividad porque para pasar si ustedes se dan cuenta y vuelvo a los ejemplos de los animales pues hay que sacar hay que salir de la oruga hay que salir de sí mismo para atender a los demás hay que salir de sí mismo por eso la gran frase de Simone Bale es la atención es una forma de ser generoso dice Simone Bale la atención es una forma de ser generoso ¿qué es decir generoso? dadivoso servicial ¿no? amable con los demás poniéndoles atención saliendo de usted mismo ¿no? porque hay mucha gente que le estás hablando y no te hace caso porque está metida en sus rollos y al no pasar de esa subjetividad no madura el sinónimo el sinónimo de la madurez personal es la objetivación de la mente la objetivación de la conducta ¿no? cuando ustedes ven lamentablemente a los loquitos que andan en las calles ¿no? harapientos y sucios yo vivo en el centro de la ciudad y los veo muy seguido y por todos lados lamentablemente pero uno los ve y los ve hablando consigo mismos ¿no? unos discuten hablan ¿no? lo que no es conveniente a veces cuando son ciertos tipos de paranoias es voltarlos a ver a los ojos porque si los ves a los ojos se pueden volver agresivos pero bueno si no los ves a los ojos pasan junto a ti están junto a ti ¿no? y ahí están como uno más pero sin embargo en su mundo en su subjetividad no se les puede acusar evidentemente de inmaduros porque ellos tienen un problema psiquiátrico y cerebral ¿no? sin embargo pues a veces nos podríamos comportar un poco así sin tener al menos detectado o por un y diagnosticado un mal cerebral podríamos ser como subjetivos como vivir en nuestro pequeño mundo de preocupaciones tontas permanentemente distraídos y no atender al objeto no se puede ser libre dice Simone Bale si se produce algún tipo de represión a la atención esta silla es una condición para ser libre me voy a pasar esta ahorita vuelvo ¿se acuerdan del panóptico? ahí está miren ¿se acuerdan? el panóptico dije que es pan todo óptico verde el panóptico es la forma en que ¿cuántos cabrán en esa torrecita? pues unos seis policías ¿no? siete ocho diez máximo ¿y a cuántos controlan? pues a todos los que están en todas esas crujías de la cárcel la clave es que diez pueden controlar a todos porque en realidad no son diez en realidad es el miedo de todos a no saber si están siendo vistos lo que los detiene a no hacer cosas esto se los comenté para hablar precisamente de la represión de la atención ¿no? una de las represiones para la atención de las que habla Simone Bale no se puede ser libre si se produce algún tipo de represión a la atención si hay algo que me esté distrayendo explícitamente para que no esté atento pues eso va en contra de la libertad y es contrario pues por supuesto a la ética por ejemplo fomentar el miedo como las las fake news ¿no? que veíamos en el curso pasado las noticias falsas fomentar el miedo ¿no? hay un monstruo que nos amenaza si se fomenta el miedo ¿qué están ustedes haciendo? distrayendo a las personas para que no atiendan a la realidad o dicho de otra forma distrayéndolos para que no se den cuenta de lo que está usted haciendo o de la carencia de legitimidad que tiene usted como gobernante todas esas formas de engañar ¿verdad? pues nos nos hacen estar distraídos en nuestro propio miedo como esta de la del panóptico ¿no? esos señores no pueden poner atención en su escapada porque pues imagínense nunca saben si los están viendo bien para terminar con la clase de hoy ah no todavía me falta un tema entonces no es para terminar sí sí un tema para que la atención con concentración y un resto de esfuerzos que necesitaba no incentivar ciertas virtudes y dentro de ellas se dice no nada más que esta concentración se tiene como un esfuerzo espiritual que se debe impedir el sufrimiento de pensamientos negativos comentar más bien la generación de pensamientos positivos para que eso se concretara en un hábito que fuera de un resultado más positivo y constructivo y en ese sentido que estaba hablando del código de ética me tenía cuenta que no hablas de las discusiones exteriores de celular de la laptop de alguna presentación cuando yo estaba hablando del pensamiento desde la introyección del análisis propio ¿no? o sea que eso es muy malo y relacionándolo un poco con el diagnóstico viendo esta situación de que una persona puede generar sentimientos negativos trasladándolo al ámbito del trabajo también es hacer de tiempo de hablar de lo mismo sí lamentablemente también en ello influye la falta de cultura hay gente que no tiene temas de conversación más que entonces recurre al más cercano que es hablar más más criticar cuando uno va a una reunión pues ver de qué vamos a hablar a mí lo personal me parece que y cuando voy a reunión yo tengo un pacto con mi esposa perdón que cuente esto pero tengo un pacto con mi esposa de jamás hablar de nuestras cosas personales en las reuniones porque la gente es muy dada a llegar a las reuniones y como no tiene tema de conversación empiezan a hablar de que si ronca y que no tú roncas más y bueno a nosotros qué nos importa su intimidad no y que a qué hora te levantas no hombre este flojonazo entonces yo le decía un día a mi esposa oye un pacto jamás vamos a hablar de nuestra vida hay mil temas mil más importantes interesantes las noticias la vida hay que pensar cuando lo invitan a una reunión pues yo procuro pensar voy a vamos a hablar de estos temas o algo porque ir a criticar es para personas que no tienen más tema de conversación que la inmediatez de la crítica del parecer la crítica no es producto normalmente de un juicio profundo de análisis de los demás es producto de las vísceras yo siento que fulanita es medio hipócrita tómala yo siento que fulanita o sea sientes ni siquiera pensé analicé vi he oído te puedo dar datos no 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 yo siento porque pues no sé y ya fíjense gran conversación la gente cuando no tiene cultura conversa normalmente o cuenta chistes léperos o critica yo tengo grupos de amigos parejas y no ahí sí no hicimos pacto pero jamás criticamos a nadie porque porque tenemos muchos temas muy padres de conversación y los hay nos hay que buscarlos nos trepamos al elevador y a criticar a checar que si traen unos zapatos de ayer puras tonterías puras distracciones cuando uno está atento a llevarla bien con las personas y a atender a los demás y a que la pasen bien pues entonces les tocamos un tema divertido o les decimos algo simpático les deseamos algo bueno pero la inmediatez y la ignorancia hacen que se que se produzca eso bueno y en cuanto me decía Karen tocó un punto muy importante me decía que el budismo plantea eso no sólo el budismo yo de hecho estoy siguiendo a Simón Bale y a Seneca y Seneca es español y es romano es decir en la tradición occidental hay también una larga trayectoria de la práctica de las virtudes y de la atención plena y ayer mire curiosamente este señor que les recomiendo mucho este libro este señor se llama Marco Aurelio él fue emperador de Roma como ustedes recordarán fue emperador de Roma por ahí del siglo segundo después de Cristo y era estoico y entonces escribió este libro que se llama Meditaciones pensamientos del emperador estoico Marco Aurelio me gustó mucho porque les voy a decir cómo empieza el libro capítulo primero de mis próximos recibí o aprendí las siguientes cosas una lista de mi lo que señores esto se llama y es una virtud agradecimiento además de ser virtud produce una enorme tranquilidad para los estoicos el agradecimiento es una fuente inagotable de tranquilidad si ustedes se dan cuenta muchas de las personas que critican o que las cruzadas o que tal en realidad ustedes deben tienen que pensar en los magníficos ratos que han pasado o en las cosas buenas que les han producido yo al leer eso en una ocasión me puse a hacer una lista de las personas que no eran de mi agrado y quedaron buscando qué les podía yo agradecer y sólo quedaron dos que no que no le encontré dos ya nada más dos a los que no les estoy agradeciendo pero bueno a lo mejor les debería agradecer que otras otras cosas que no son directamente ellos pero lo que quiero decir es que el sentirse agradecido hace a una persona sencilla una persona empática es decir que entona con los demás porque hay personas que creen que lo merecen todo y que lo que tienen es porque se lo merecen y son incapaces de decir gracias me gustó mucho que un libro de uno de los más grandes pensadores occidentales como Marco Aurelio empiece por reconocer y es todo el capítulo miren hasta acá pero no son agradezco a mi papá que me ayudó para hacer esta tesis no no empieza a agradecer lo que aprendió de cada persona yo lo voy a hacer un día de estos no lo he hecho pero lo voy a hacer voy a hacer una lista de agradecimiento me parece que es una buena idea para no estar con tanto desasosiego interior no porque tenemos más que agradecer es que al final incluso no sé a la exesposa o al exesposo al papá que hizo tal a ver pero revisa y verás que algo tienes que agradecer y te quedas con lo agradecido porque todo lo demás pues es que bueno a veces está uno siempre quejándose y desde el punto de vista de la filosofía que estamos estudiando la filosofía estoica y la filosofía moral de Simone Bale el quejarse todo el tiempo además de que produce desasosiego es causado por los deseos siempre estamos deseando haber sido mejor tratados haber merecido haber sido reconocidos entonces eso produce un desasosiego y eso produce falta de empatía con los demás porque siempre estamos requiriendo cosas en vez de estar sintiéndonos agradecidos que que bonito este señor siendo quien era el emperador del mundo porque era del mundo en la época de auge del imperio romano y él era el cabeza y escribe sus meditaciones lo primero es agradecer a su abuelo a su papá a sus tíos pero cosas lo dice que les voy a leer dos o tres para que vean en qué sentido lo estoy diciendo dice de mis próximos recibí o aprendí estas cosas uno de mi abuelo Vero Lucio Vero un carácter bondadoso y sereno de mi padre según los que le conocieron discreción y virilidad de mi madre la devoción a los dioses y la generosidad el no obrar mal y ni siquiera pensarlo también una vida sencilla alejada de los lujos habituales en los ricos de mi bisabuelo materno educarse aprendí educarse en casa con buenos maestros sin escatimar nada en ello de mi preceptor no tomar partido en las competiciones ser sufrido y saber vivir con poco hacer tú mismo tu trabajo sin querer abarcar demasiado y hacer oídos sordos a las calumnias y así sigue el libro es una maravilla se consigue libre comiendo muchísimo es Marco Aurelio este pues evidentemente es un gran estoico la corriente filosófica del como he dicho es la que plantea precisamente la autoposesión como medida de objetividad bien decíamos las formas de represión de la atención son la opinión pública la ideología política el miedo y el falseamiento de información ya las mencionamos nada más la ideología pues evidentemente porque la ideología es una gramática que pretende tomar el monopolio de los significados o el monopolio hermenéutico digamos acuérdense ustedes que lo que hemos venido hablando en estas clases a propósito de la atención es precisamente que y este es el planteamiento estoico que hay cosas que están en sus manos y hay cosas que no así empieza que vedo cuando hace su exaltación dice si yo tuviera que resumir el estoicismo diría así hay cosas que están en tus manos y hay cosas que no las cosas que no están en tus manos pues para qué sufres cuáles cosas si están en tus manos esa es la cuestión la primera de ellas que está en nuestras manos es la forma en que estamos percibiendo la realidad lo que hablábamos ayer de las famosas actualmente terapias cognitivas que lo que tratan de hacer es de reordenar los códigos hermenéuticos con los que estamos percibiendo el mundo eso es muy complejo pero se puede hacer es totalmente viable el modificar los códigos hermenéuticos saben que quisiera hermenéutica es el arte de interpretar como interpreto fíjense hay cosas que están en tus manos y hay cosas que no las que no están en tus manos no puedes hacer nada las que están en tus manos en primer lugar son es tú las claves con las que interpretas el mundo por eso Simone Bale en lo que veíamos ayer dice que es más lo regresamos por aquí aquí dice los valores auténticos de lo puro y verdadero lo bueno y lo bello en la actividad de un ser humano se originan a partir de la plenitud de la atención al objeto los valores auténticos esas son las claves con las que interpretamos y por eso en otro momento déjenme ver si está por aquí dice Simone Bale no ya no está pero dice que un cambio digamos lo que la metanoía como decíamos en otra clase se inicia con una modificación de las palabras con las cuales identificamos las cosas de los valores con los cuales actuamos porque el valor que cumple esa función el valor es ponderativo para tomar una decisión pero es ponderativo porque es interpretativo nosotros como estamos interpretando la realidad entonces resulta señores de una interpretación alterada de la realidad es decir de nuestros prejuicios provienen muchas de las desazones personales ¿verdad? de nuestros prejuicios y lo que tenemos que cambiar son los prejuicios que provienen digamos de esa forma de valoración dicho de otra manera el problema no está ahí afuera está aquí por eso la ética objetiva de atención al objeto como dice Simone Bale la ética no de atención al objeto empieza por resolver problemas de percepción y de significación personal y luego ya podemos pasar al objeto por eso también Simone Bale justifica en el ejemplo del ciclista que pone ese periodo de subjetividad ya me pasé quién sabe dónde ando esa es la clase de mañana bueno ya la había puesto no sé dónde la dejé yo creo que me estoy yendo al revés ahí está el ciclista experimentado dice el hábito de maniobrar la bicicleta la atención pasa del sujeto al objeto habíamos dicho que el paso del sujeto al objeto requería un tiempo bueno ese ese trabajo del sujeto del ciclista amateur evidentemente es un trabajo de resignificación y aprendizaje lo que está haciendo el ciclista amateur es o debería estar haciendo es aprender lo que le puede enseñar el ciclista experimentado o lo que está viendo pero irlo registrando como aprendizaje si o no en ese proceso de aprendizaje puede haber errores percepciones distorsionadas porque pues las causas de la distorsión la percepción pueden ser pueden ser desde una mente afectada o enferma hasta una hasta una mentira ¿por qué percibimos la realidad con carencia objetividad? pues ya lo dije porque puede estar o alterada la mente o alterado el significado o alterados los valores o ideologizados a veces estamos ideologizados y entonces como dice el dicho todo es el color del cristal con que se mira ¿quién construyó y de qué color el cristal con el que miramos la realidad? esa es la gran preocupación de Bale bien yo creo que le vamos a dejar ahí y mañana vamos a hablar de la manera en que la falta a atención plena produce la melancolía este es un tema difícil melancolía en la actualidad podríamos llamarle aunque con sus matices depresión la depresión no necesariamente es suicidio la depresión es estados de desaliento de des ¿cómo se llama ahora? falta de motivación o actuar sin motivación de acostumbramiento de rutina todo eso nos impide poner atención ¿cómo va a poner atención una persona como la que están viendo ustedes ahí? con angustia con desazón interior con preocupaciones no resueltas sobre sí mismo con ¿cómo va a poner atención? por eso siempre se les dibuja con elementos de la arquitectura y de ¿se fijan ustedes? tiene un compás un ¿qué más tiene ahí abajo? tiene un buril un compás una rueda el tiempo etcétera instrumentos de trabajo despreciados o sea no puedo trabajar con atención entonces vamos inmediatamente a buscar es que el jefe me cae gordo por eso yo no todo mi problema de atención es el jefe no es cierto porque el jefe debería de ser si le cae gordo pues debería de ser una oportunidad para que usted se ejercite en la constancia y en la autarquía y haga bien las cosas y madure efectivamente bueno pero el estado melancólico es una cosa más compleja que vamos a ver mañana y que está estrechamente relacionado con la con lo que hemos venido viendo de la falta de atención ahí tienen ustedes tres representaciones una es la asedia o asidia ¿se acuerdan que lo vimos? el otro es la representación de la melancolía y el tercero de la atención o vigilancia solo se los enseño para que se animen a venir mañana bueno nos vemos hasta mañana gracias gracias Gracias.